¿Cómo lo están pasando esta noche? Bueno, ahora, este tema Desde el próximo video que se viene ahora Se han avanzado, el 30 El turno subterráneo Se lo diga a todos ustedes Life is good, no importa lo que pase No es que no te busque, no es que no te busque No es que no te busque No es que no te busque, no te busque Algo de ahí, algo de ahí ¿Cómo lo están haciendo? Que la música, como lo están aquí No es que no te busque Podemos pasar el video Noices, que no te busque Noices de video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!